Investigaciones de narcotráfico en tribunales de los Estados Unidos en el caso del Partido Liberal de Honduras. Caso número uno, Mauricio Villeda, excandidato presidencial del Partido Liberal y actual diputado del Congreso Nacional, quien fue mencionado durante el juicio contra Juan Orlando Hernández por presuntamente haber recibido un soborno de 200 mil y 250 mil dólares del cartel de los cachiros a cambio de ayudar a Carlos, alias el Negro Lobo, a recuperar bienes que le habían sido incautados. Sobre este caso, que es el número quince, guión CR 379, existe un video. Caso número dos, Roberto Micheletti, expresidente del Congreso Nacional, quien fue mencionado durante el proceso judicial contra Freddy Najera por haber recibido 500 mil dólares del cartel de los cachiros a cambio de brindar protección a este cartel luego del golpe de estado de 2009. Este caso está registrado en la justicia de los Estados Unidos con el número quince, guión CR 378. Caso número tres, Freddy Najera, exdiputado del Partido Liberal, condenado a 30 años de cárcel tras declararse culpable. La Fiscalía de Estados Unidos presentó como parte de la evidencia un video de una reunión que se llevó a cabo en enero de 2014, en el que se encontraban reunidos Freddy Najera, Ramón Mata Gualdurraga, Víctor Savillón, Midense O'Kelí Martínez y Devis Leonel Rivera Maradiaga. En un fragmento del video se escucha como Najera asegura que Juan Orlando Hernández les ofreció a él y a Yanni Rosenthal 20 millones de lempiras proveniente el dinero del narcotráfico a cambio de cada voto para apoyar la propuesta de Mauricio Oliva como presidente del Congreso Nacional. En esta elección, 25 de los 27 diputados liberales apoyaron la propuesta y Mauricio Oliva se posicionó como el presidente de este poder del Estado. Este caso está registrado con el número quince, guión CR 378. Caso número cuatro, Yanni Rosenthal, exdiputado y excandidato presidencial del Partido Liberal y actual presidente de esta institución política, condenado a tres años de cárcel. Caso número trece, guión CR, guión cuatrocientos trece. Caso número cinco, Midense O'Queli, exdiputado del Partido Liberal, quien se declaró culpable luego de ser acusado por delito de tráfico de drogas y mencionado por haber recibido supuestamente quinientos mil dólares del cartel de los cachiros, los que posteriormente fueron entregados al exdiputado Juan Ramón Salgado a cambio de ubicar a Midense como viceministro de Seguridad, sin lograrlo. Caso registrado con el número dieciocho, guión CR 499. Caso número seis, Víctor Sabillón, actual diputado del Congreso Nacional, mencionado durante el proceso judicial contra Freddy Nájera y de quien existe un video en una reunión en la que además participaron Devis Rivera Maradiaga, Freddy Nájera y Ramón Mata Gualdurraga. En dicha reunión se discutió la candidatura a la presidencia del Congreso Nacional de Oscar Nájera como el elegido de los narcotraficantes para liderar este poder del Estado. Caso registrado con el número quince, guión CR, guión tres setenta y ocho. Caso número siete, Leopoldo Crivelli, exalcalde de Choloma, Departamento de Cortés, señalado por supuestamente haber recibido sobornos de Giovanni Fuentes Ramírez a cambio de protección. Caso registrado con el número quince, guión CR, guión tres setenta y nueve. Todo el sistema de seguridad del Estado fue desmantelado, utilizado nuestro territorio como puente para introducir cocaína a los Estados Unidos, convirtiéndolo en un paraíso de narcotraficantes en los doce años y siete meses de la narcodictadura. Se inhabilitaron los radares. La noticia criminis sobre la ruta y trazas del tráfico de drogas utilizando nuestros mares y nuestro espacio aéreo es controlada desde Cayo Hueso en los Estados Unidos. Reformaron la ley de protección de la soberanía del espacio aéreo, obstruyendo la posibilidad de derribar los aviones que trafican con droga y los procesos que se inician en los Estados Unidos, como ha quedado demostrado, son selectivos ante la actividad de las redes de corrupción de policías, militares, fiscales, jueces, magistrados y bufetes de abogados.